Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Ávila, tengo 24 años, soy originario de Tala, Jalisco, soy desarrollador de software y actualmente me encuentro estudiando en CEDA College. El desarrollador de software debe lidiar con muchas de las nuevas tecnologías, las cuales principalmente vienen del idioma inglés, lo cual me hacía sentir a mí un poco frustrado porque no lograba comprenderlo del todo, haciéndome buscar otras alternativas como traductores o ayuda de personas externas. Esta es una de las razones por las cuales decidí venir a estudiar aquí a Dublín. Me encuentro estudiando mi tercer curso de inglés, lo cual significa que debo presentar un examen internacional para evaluar mi nivel y ver si soy un posible candidato para estudiar en alguna universidad aquí. Ya que en el área de IT, Dublín tiene varias de las principales empresas internacionales, como son Facebook, Amazon, LinkedIn, Twitter, YouTube, entre otras, lo cual presenta una gran oportunidad para nosotros para desarrollarnos profesionalmente a futuro. Otra de las ventajas de estudiar en Dublín es que se encuentra en un punto estratégico lo cual te permite viajar muy fácilmente. Actualmente yo he visitado más de 18 países y estoy a dos semanas de viajar a Rusia para apoyar a mi selección como buen mexicano. Por último, mi mensaje a toda la raza mexicana es que vengan, se atrevan a vivir sus sueños porque quién iba a decir que yo iba a llegar a Rusia. Vengan, vivan la aventura, atrévanse todos con Seda Coles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!